Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla, se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Abiertas de par en par, Par en par abiertos, tus brazos siempre están. Llegamos a tu casa y sentados a tu mesa, escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. Esperando en tus promesas y en tu amor que nunca falla. Disfrutamos de tu cena y de tu hospitalidad. Las puertas de tu casa, las puertas de tu casa están abiertas. Abiertas de par en par, Par en par abiertos, tus brazos siempre están. Y en ambiente de familia, Nos revelas tus destinos, Nos descubres tus caminos, En un clima de amistad, Y en amor y en confianza, Albergamos la esperanza, Albergamos la esperanza, De traer a otros amigos, A que coman de tu pan. Las puertas de tu casa, Las puertas de tu casa están abiertas. Abiertas de par en par, Par en par abiertos, Tus brazos siempre están. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre, Y la comunión del Espíritu Santo, Estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, Ofrezcamos hoy la Santa Misa de un modo especial, Viviendo por las víctimas, De esta situación, Tan grave que estamos viviendo. Una catástrofe natural, Que atravesamos, A causa de la lluvia, Intensa y permanente. Sobre todo en algunos lugares, Más vulnerables, Causado tanto daño. Hasta la muerte de hermanos nuestros, Y también la pérdida de sus casas, De sus cosas. Pues a estas personas, Les encomendamos hoy de modo especial. Y pedimos también al Señor, Que mueva las voluntades, De quienes pueden ayudarle, Para que nos solidaricemos, Todos en esta situación, Que atravesamos. Además pedimos al Señor, Que cese ya, Este mal tiempo, Que por el contrario, Sea propicio este año, Para las cosechas. También ofrecemos la Santa Misa, Por el eterno descanso, De nuestros hermanos difuntos, Evangelina Campos Flores, María Antonia Calderón, Blanquita Quinteros Martínez, Lázaro Molina López, María Luz Bernabé de Alvarado, José Alfonso Rengifo Gómez, Vivón de Rodríguez, José Guillermo Merino Aguilar, Leonor Ramírez. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos, Suplicándole al Señor, A todos concedan, La gloria de los santos. Y además presentamos ante el Señor, Las necesidades de todos, Las preocupaciones, Como los proyectos e intenciones, De cada uno de los aquí presentes, Como también de cada uno de nuestros hermanos, Que están unidos a nosotros, Participando de la Eucaristía, También, Gracias a los medios. Comencemos nuestra oración, Nuestra Eucaristía, Purificándonos, Consciente de nuestras fallas y debilidades, Pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho, De pensamientos, palabras, Obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, Por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, A los ángeles y a los santos, Y a ustedes, hermanos, Que indesean por mí, Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Respondió Eliseo, por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, los cuales al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron, a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar el río, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo a Elías, es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, padre mío, padre mío, carro y auriega de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron, una a un lado y otra, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amemos al Señor todos tus fieles. Amemos al Señor todos tus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor todos tus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos tus fieles. Que amen al Señor todos tus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios de lo que merecen. Amemos al Señor todos tus fieles. ¡Aleluya! 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 El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Óscar, amadísimos hermanos y hermanas, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros, gracias a los medios de comunicación social. Y ahora, hemos venido meditando en la primera lectura, la vida del profeta Elías, de los libros primero y segundo de los reyes. Y ahora, llegamos al final. Este, sin duda alguna, es un gran profeta. Posiblemente el más grande del Antiguo Testamento. Elías. Le toca vivir un tiempo muy difícil. Es un profeta del reino del norte. Y este reino se ha vuelto pagano. Ha abandonado la fe, ha caído en la idolatría. El rey no es descendiente de David, Ahab. Y da lugar a la entrada del paganismo, casándose con una mujer extranjera, hechicera, y sobre todo malvada, Jezabel. Y de muy mal corazón. Y ha mandado matar a todos los sacerdotes y profetas de llave de Dios. Y ha traído sacerdotes de los ídolos. Y el pueblo no ha tenido el valor para enfrentarse a esa situación. No ha defendido su fe. Y por eso el profeta Elías le llama duramente la atención al pueblo. Y le prueba en el monte Carmelo que el único Dios verdadero es Yahvé. Y le prueba en el monte de Dios. Mediante aquel sacrificio en el que pide a Dios que baje fuego del cielo y consuma a su víctima. Y así sucede a diferencia de la víctima de los sacerdotes paganos, idólatras, que no hay ninguna respuesta de ellos. Porque no existen. Pues bien, ahora llegamos al final de la vida de este gran profeta. Grande en su fe. Y que ha demandado la fe del pueblo. También. El final es grandioso. Porque después de haber ungido a Eliseo como su sucesor, va a ser llevado al cielo en un coche de fuego en vida obrando prodigios. Y había la expectativa que Elías iba a volver al final del tiempo. en el tiempo último. Y el Señor va a decir que ya esa expectativa se ha cumplido en el bautista, que es el nuevo Elías, el profeta valiente para predicar la fe al pueblo. que no es él Elías, sino más bien el bautista. Y en la transfiguración todos recordamos la escena que el Señor se transfigura en el monte Tabor ante algunos de sus discípulos y con él está Moisés y Elías. Es una visión del cielo para precisamente fortalecer la fe de estos discípulos. Ese es Elías, el gran profeta que nos sigue demandando a nosotros con su testimonio, con su valentía, con su entereza, con su firmeza de fe, de fidelidad a Dios. Su testimonio es hermoso y sumamente ejemplar. El Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar del capítulo 6 de San Mateo estamos siempre en el sermón de la montaña el Señor está hablando a sus discípulos y ahora les previene de no practicar las obras de piedad delante de los demás para que los vean porque entonces ya han tenido su recompensa y habla de las tres grandes prácticas espirituales religiosas del pueblo judío que también no serán para el pueblo cristiano la caridad las buenas obras la oración y el sacrificio la penitencia estas prácticas se han hecho siempre como hemos dicho no son nuevas en el pueblo al contrario han estado siempre pero hay una connotación muy importante en la enseñanza del Señor sobre estas prácticas les manda a sus discípulos que no solo lo hagan no solo practiquen estas obras sino que las hagan bien les manda la actitud de interioridad que no sean practicadas para que los vean los demás de forma externa buscando la aprobación de los demás el reconocimiento de los demás porque entonces ya obtuvieron su recompensa que ellos en cambio lo hagan en secreto Dios que ve en lo secreto les va a recompensar va hablando de la limosna que no como hacen los fariseos hipócritas que lo hacen en público sonando los depósitos del templo para que todos lo vean sino que ellos en cambio lo hagan de forma muy discreta al punto que tu mano izquierda no vea lo que hace tu derecha es una manera de decir que sea en lo secreto que no se publique y con la oración lo mismo entra en tu cuarto cierra la puerta y ora en lo secreto Dios que ve en lo secreto te va a recompensar te va a oír y lo mismo la penitencia sacrificio el ayuno cuando estás lávate la cara perfúmate muestra de bien para que no lo noten los demás sino que tu padre que ve no se cree porque el señor insiste tanto en esta condición en esta forma de practicar estas obras espirituales religiosas porque en verdad cuando obramos en el secreto entonces somos auténticos todos por naturaleza buscamos nuestra buena fama nuestra buena fama somos pagados de de que nos elogen que nos agradezcan que nos feliciten que nos aplaudan a quien no le gusta eso entonces cuando una persona hace el bien sin buscar eso no busca que lo tengan en cuenta no busca que le agradezcan ni que siquiera se den cuenta de lo que ha hecho entonces está obrando de frente a Dios esa es la actitud auténtica no lo que hacemos de frente a los demás sino lo que hacemos solos en la presencia de Dios cuando estamos solos entonces somos nosotros mismos sin apariencia sin máscara sin disfraz somos tal cual porque estamos solos así debemos actuar entonces nuestra obra es auténtica más todavía la enseñanza del Señor nos lleva al encuentro con Dios actuar y orar sacrificarnos de frente a Dios y solo de frente a Él Monseñor Romero en una ocasión dijo que en el interior dijo de cada uno hay como una especie de cuartito dijo él un cuartito donde donde si nosotros pudiéramos entrar nos encontraríamos con Dios porque Dios baja del cielo a ese cuartito interior y entonces podríamos hablar con Él y resolveríamos nuestros problemas dijo Monseñor Romero hablando con el Señor pero muy pocos son capaces de entrar en su propio interior para hablar con Dios es linda la figura que Monseñor Romero ocupa para indicar precisamente esto el encuentro con Dios donde ya no hay nadie y eso es lo que cuenta esa es la oración auténtica cuando una persona logra entrar en su interior a la presencia de Dios Amadísimos pidamosle al Señor que nos dé esa esa virtud tan necesaria de podernos encontrar con Él cara a cara continuamente y obrar de acuerdo a su presencia su divina presencia en nosotros ser siempre agradables a Él y eso no basta que así sea nos ponemos de pie hermanos y elevamos nuestra oración a nuestro buen Padre Dios con los con los obispos sacerdotes religiosos de la Santa Iglesia para que correspondan a su ministerio con una vida santa roguemos al Señor roguemos Señor o los enfermos los impedidos los ancianos y cuantos no han podido venir a nuestra celebración para que presentes en espíritu obtengan lo bien de Dios roguemos al Señor roguemos Señor o la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos roguemos al Señor roguemos Señor oídos pidamos hermanos por todas las víctimas de este mal tiempo a causa de las lluvias intensas que el Señor ayude y sane y fortalezca a todas estas personas y a los que han muerto los los reciban en su cielo roguemos al Señor le rogamos Señor oídos tiramos por todos nuestros hermanos difuntos evangelina campos flores maría antonia calderón castillo blanquita quinteros martínez lázaro molina lópez maría luz bernabé de alvarado josé alfonso rengifo gómez ivón de rodríez josé guillermo merino aguilar leonor ramírez y por todos los difuntos roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos padre de bondad infinita acepta nuestra oración que con humildad fe y confianza de hijos hoy te presentamos por Cristo nuestro Señor amén el tiempo de ofrecer llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios con amor nos prestó en esta vida que estamos llevando Él no te pide oro ni plata ni doy lo que a ti te sobra pero si das de lo que te falta Él doblemente te lo dará ofrece tus sueños e ilusiones tus triunfos y fracasos poemas y canciones que vas teniendo a cada paso si tú no sabes que ofrecer porque no tienes nada material dale tu vida dale tu ser que Dios te bendecirá por mi hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva concédenos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el poder de Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados han esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo José Luis conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Evangelina Campos Flores María Antonia Calderón Castillo Blanquita Quinteros Martínez Lázaro Molina López María Luz Bernabé de Alvarado José Alfonso Regifio Gómez Ivón de Rodríguez José Guillermo Merino Aguilar Leonor Ramírez y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María a la Virgen Madre de Dios su esposo San José San Oscar los apóstoles San Oscar Romero los beatos Cosmes Pesoto Rutillo Grande Nelson Manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús con alegría inmensa de ser hijos de Dios digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos como hermanos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que dentres en mi casa pero una palabra la tuya bastará para sanar Señor Jesús yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar tan real y verdadero con gloria y majestad Señor Jesús deseo recibirte aquí en mi ser pero como hoy no lo puedo hacer ven a mi vida al menos en forma espiritual como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma por favor Señor nunca permitas que el pecado me separe de ti y muchas gracias mi Señor por esta comunión espiritual y muchas gracias mi Señor por esta comunión espiritual de la mesa y sobre la patena vino el pan de vida junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmortal como el guemos de su cuerpo santo y su sangre divina bendecidos y purificados hoy en el altar bebo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud hoy ya se vino presente en la sangre del Señor que al comulgar me llenan de su amor ese pan que sobre la patena ya fue consagrado es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor y la sangre dentro de este cáliz lleno es ese vino se ha transformado en rica bebida de la salvación en la mesa han traído el centro de la Eucaristía es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor como el guemos de su cuerpo santo y su sangre divina bendecidos y purificados que al comulgar yo soy en el altar veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud hoy ya se vino presente es la sangre del Señor que al comulgar me llenan de su amor leo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud hoy ya se vino presente en la sangre del Señor que al comulgar me llenan de su amor que al comulgar me llenan de su amor Oremos que esta comunión en tus misterios Señor expresión de nuestra unión contigo realice la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Pueden ir en paz Debo gracias a Dios Contigo voy Amén Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó La Santa Misa Señor te damos gracias En este caminar Señor te damos gracias Por toda tu bondad Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo de su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios y la Virgen Guía en tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida